Nos conocimos en un club paralopécicos Nos conocimos en ya.com hace las vidas, entonces llevamos trabajando juntos desde el año 2000 Incluso en extremos opuestos de la mesa, como decía Jorge. Jorge vendía publicidad y yo hacía contenidos con lo cual nos peleábamos, yo para que pusieran menos banes y fuera todo menos imposible Pero bueno, tal vez que nos llevamos bien Ha pasado a los lados oscuros Ha pasado a los lados oscuros. En realidad no quiero vender cosas Formatos publicitarios Y nada, para hacer un breve resumen de la empresa que ya tienes ahí Nosotros somos una empresa que nacimos como un network de publicidad digital Intentamos en aquel momento es crear una cosa que se llama un DSP, que es un sistema de venta en tiempo real de publicidad, en aquel momento no se llamaba así y nadie nos lo quiso comprar una vez que lo desarrollamos Pero de repente, bueno, tenemos un negocio de venta de espacios de otros, representamos algunos soportes, representamos al grupo Zeta ¿A qué más representamos? ¿Hemos representado a la Razón? Sí, aún no Desarrollamos en paralelo con la tecnología un negocio de publicidad la representación de enero Y en el año 2009 2008, 2009 llegó Facebook que nadie sabía que se podían anunciar en Facebook y nos ofrecieron ser sus partners en países de lengua de España Hace un momento yo estudié un programa que era el Ads Beta Program que era una cosa que tenía 6 empresas que habían hecho la certificación del mundo nos lo ofrecieron porque nos conocíamos un poco que saben que tenemos un equipo de desarrollo bueno y nosotros nos lanzamos a la piscina no sabiendo si se podía hacer algo con ellos y desarrollamos una herramienta que es la que vendemos que lo que te sirve es para básicamente obtener resultados en la compra de medios en Facebook Somos el único PMD que hace esto en España Somos el único en lengua española también me parece que estamos ahora mismo basados en Madrid y nosotros en Sao Paulo en México, en Bogotá, en Buenos Aires y ahora abrimos Chile y Perú ¿En Barcelona? Ah, en Barcelona, perdón ¿Con dos listos con dos listos? Abrimos en Brasil Abrimos en el 2011, en México en el 2012 y este año hemos abierto Colombia y Buenos Aires ¿Y Chile y Perú? Chile y Perú lo abrimos, espero, antes del cabo del año si todo no viene Estamos ahora negociando con la gente con la gente con la gente con la gente Y bueno, lo que tenemos es, sobre todo nosotros hacemos la parte que Facebook no hace en realidad, que es atender a los clientes que quieren resultados muy concretos Facebook tiene un grupo de comerciales y venden esencialmente lo que ellos llaman premium, nosotros vendemos lo que es performance, performance o vídeo Facebook además ha cambiado muchísimo cuando nosotros empezamos a crear una plataforma que básicamente hacía social y ya no hablan de social ahora ellos son una plataforma de marketing quieren competir directamente con la gente de resultados con Google y con todo y nosotros nos hemos posicionado en eso lo que hacemos es esencialmente dar resultados a las marcas nuestros clientes principalmente son grandes cadenas grandes agencias de medios trabajamos en España exclusiva con todo el mundo menos con OMD no voy a decir esto, voy a decirlo positivamente trabajamos con ABAS con Grupo AEGIS que son Karat y Sobar etc. 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 trabajamos con Vivaki, trabajamos con Ui trabajamos con Grupo M con Grupo M y con un montón de independientes como efectivamente Facebook quiere cambiarse de ser una cosa de grandes anunciantes a una empresa de performance nosotros vamos siguiendo un poco la estela y una parte de darnos a conocer es porque creemos que hay muchos clientes que no son de agencia que requieren soluciones tecnológicas y de conocimiento para poder conseguir unos resultados y nosotros es lo que aportamos esencialmente hacemos tres cosas una es Facebook Ads que es lo que más hacemos hacemos toda la parte de RTV y tenemos una parte de Ad Network sobre todo para cosas de muy nicho que tiene soporte y somos una empresa que hemos crecido muchísimo en facturación hemos publicado esencialmente cada año somos hemos ganado dinero desde el segundo año y todas nuestras empresas internacionales también han ganado dinero desde el segundo año es una empresa que es razonablemente sólida aunque invertimos todo lo que ganamos en nuestro crecimiento y bueno un poco queremos quitarnos de en medio la idea de que somos una marca blanca para agencias y damos a conocer me preguntabas ¿por qué? un poco por eso porque queremos profesor es la única solución en el mercado que evidentemente hay otras empresas como estas fuera pero aquí no hay nadie que haga que se acabe y creo que esto es ¿todo? 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 así es que lo que vamos a hacer es por un incremento pero el ser una marca al dejar de ser una marca blanca quiere decir que los acuerdos que tenéis o cambia la relación castral que tenéis con las agencias mejor se mantiene y eso no cambia o sea nosotros digamos que tenemos ya un acuerdo hemos dividido por así decirlo el modelo de negocio de dos partes la actual nosotros ya tenemos una relación con las agencias y intentamos estrecharla cada vez más pero por otro lado como decía Juan pues hemos visto que hay muchos clientes directos que no van a través de la agencia o de las agencias con nosotros trabajamos que que están trabajando pues en un modelo por así decirlo en el que nosotros creemos que podemos aportarles sobre todo conocimientos y finalmente pues la tecnología claro nosotros la idea es respetar los apoyos de la gente y no queremos pisarles al cliente dícese que veis aún con esto ya hay un sector de clientes mucho más pyme que hasta ahora no, no necesariamente piensa en Amazon piensa en todos los grupos Rocket Internet esta gente que gastan muchísimo dinero recluten todos los e-commerce por ejemplo no van nunca a través de una agencia ninguna empresa de gaming va a través de la agencia casi nadie que es puro de internet va a través de la agencia las agencias lo utilizan sobre todo la gente que necesita generalmente los que tienen compra medios sobre todo los que compra no lo que pasa es que muchas agencias llevan departamentos digitales que les dan servicios plenos a esos clientes nosotros seguimos trabajando para ellos yo dudo muchísimo que en ningún momento el Porto Inglés sea un cliente directo nuestro como es nosotros y creo que hay esa distinción que no solo está ocurre aquí sino que lo estamos viendo todo el mundo y los propios Facebook lo dicen hay sectores que son sectores de agencia y sectores que no son tenemos que tener esta oportunidad o una parte de la oportunidad del mercado de hecho conocimiento del mercado hay una parte concreta que llevan las agencias pero mucho menos eso es el 100% del mercado queda una parte fuera que es la de nosotros que tenemos llegando y también parece que está un cambio importante yo creo en la relación de los anunciantes con las agencias aquellos que tienen unos intereses muy grandes sobre todo con un presupuesto enormes y no lo pueden manejar está claro que dependen más pero hay muchos otros que se lo plantean nosotros tenemos algunos clientes directos que se lo preguntan que inviten bastante oye los intereses hay más a través de una agencia sobre todo por temas financieros administrativos y prefieren tener el control nosotros queremos darles servicio a eso si no nos conocen no podemos llegar a ellos tenemos que hacer un labor comercial que no hacemos todavía y cada vez tenemos empezado básicamente la idea es vamos a conocer los medios asistir a eventos dar charlas generar marcas sobre todo generar marcas efectivamente en el grupo cosa que hace que esté ¿cuántas personas estáis aquí en madrid y en el grupo? en españa somos 35 y en el grupo somos 50 y algo vamos muy deprisa con eso también últimamente hemos preparado mucha gente ¿cuántos son 50? 51 52 ¿y el modelo de expansión internacional es apertura de la cocina o agencia propia o lleváis una foto con un partner local? apertura de la cocina en los mercados más complicados por ejemplo argentina que tiene un río con tipos de cambios salidas de divisas ahí hemos hecho un acuerdo creo que una persona muy cercana de nosotros que es la madrina nuestra que tiene una agencia pero la idea es en cuanto las cosas estén funcionando casi no nos quedan a la media porque una parte muy importante de esto es la parte de conocimiento entre transmitirse entre acceder muy difícil nosotros lo que hemos hecho es un modelo que quizás va un poco a la inversa de lo que se suele hacer es que las empresas cuando se van a extranjeros o a toda Latinoamérica suelen llevarse la parte operativa a Latinoamérica porque es teóricamente más barata nosotros mucho al contrario todo nuestro departamento de operaciones está en Madrid nosotros corremos las campañas de todos los países en Madrid ahí tienen un departamento comercial y gente de clientes evidentemente un conocimiento de campañas pero no han corrado entonces parte de la exportación esta que está adaptando de modo ahora han dicho que exportamos a España se ha convertido en un país relativamente barato para hacer estas cosas pero además nos permite tener un montón de calidad muy bien y además luego hay tantos que corriendo nosotros ahora nos estaremos corriendo ahora 10.000 campañas más o menos casi al tiempo de Facebook ¿cuántas? unas 10.000 campañas a la año este año este año pasado podremos 9.000 me parece este año se va bastante mal y todas tienen su casuística entonces lo que tenemos es un equipo muy grande que va aprendiendo un equipo razonablemente numeroso que va aprendiendo de lo que está pasando la otra cosa que pasa es que en estos modelos muy modernos todo cambia muy deprisa tanto RTB como Facebook va muy deprisa entonces nosotros el hecho de tener a la gente de operaciones al lado de los desarrolladores nos permite tener unos cambios tener pruebas y no funciona pero Juan aquí nuestra competencia ¿cuál diréis qué es? en España ahora mismo hay gente que hace lo mismo que nosotros pero sin ser desarrolladores de aplicaciones o sea sin tener la certificación de Facebook entonces aquí en realidad estamos esencialmente solos hay agencias que hacen campañas de Facebook los territorios sociales utilizan nuestra tecnología para hacerlas por cierto eso se me ha olvidado entonces tenemos dos modelos de negocio uno correr campañas que es el más grande y el de más número digamos pero luego nosotros también vendemos la aplicación como un software as a service a licenciarnos entonces en España si todo el mundo nos utiliza a nosotros también damos servicio local de gestión de la tecnología tiene un desborde si tiene algún problema con una campaña pues nos llaman a nosotros para que salimos con ella entonces el mercado aquí creo que tengamos copado pero tenemos bastante mercado porque al final con las agencias que no trabajamos en un modelo de campañas en el 90% de los casos han licenciado la aplicación más corren ellos pero con la vida en nuestro primer tiempo y en algunos casos incluso tenemos sin plan de todas las agencias que nos licencian la aplicación y nos contratan gente nuestra para llevar a la restauración a ver en esto hay digamos que hay dos escuelas en esta historia la estadounidense que está mucho más enfocada a gestionar audiencias y las grandes audiencias sobre todo donde encuentro el nicho concreto que va a hacer algo son campañas de muchísimo dinero y la escuela europea que está mucho más destinada por formas pero son campañas mucho más pequeñas y tratan de optimizar mejor el resultado nosotros evidentemente estamos en este segundo grano y dentro de las europeas yo no puedo hablar con todas pero no las conozco pero cuando nos han comparado con las otras la nuestra tiene una cosa esencial y es que está hecha no es una herramienta de ingeniero no está hecha como un ejercicio teórico de cómo se ve una aplicación está hecha por unos ingenieros que trabajan con los tíos que corren campañas por lo cual creemos que la grandísima ventaja de tenemos que es muy usada muy fácil de usar y muy completa para el trabajo concreto de correr campañas está muy pensada para agentes de medio de hecho en mitad del proceso de desarrollo nos fuimos a ver a grandes anunciantes y a las agencias para saber qué opinaban y recoger un poco su feedback porque lo que no queríamos era crear una tecnología que nos encantaba a nosotros pero luego a la hora de sacar al mercado pues nadie viene ahí correcta sus necesidades entonces en la mitad de ese proceso nosotros estuvimos en contacto con directores de cuentas directores de compras anunciantes directores de marketing y a partir de ahí fuimos construyendo y luego la otra vez es un equipo de desarrollo que es la que también nosotros nosotros nos conocimos en ya.com en el año 2000 o sea tenemos bastante historia desde esto y el equipo de desarrollo trabajaba con nosotros en ya.com desde el año 2000 son gente que han desarrollado ya aparte de portales y también toda la parte de administración de ventas sabían exactamente qué es lo que sobre todo de dónde tiraba al cliente que en aquel momento también también era la agencia con lo cual pues hemos hecho una cosa que funciona y funciona y luego son metidos por eso es muy fácil mantener sus sistemas de reporting completísimos para que el ejecutivo de cuentas no tenga que trabajarse el reporting todas las cosas también también y trabajéis simplemente en Facebook o hay otras plataformas o redes en Twitter y en Instagram ahora estamos creemos pero esto lo digo sin saber si va a ocurrir creemos que vamos a tener la certificación de Twitter que es nueva dentro del poco y del resto de redes sociales LinkedIn por ejemplo no licencia que suba aquí fuera de Estados Unidos estamos detrás de ello también Pinterest estamos también detrás de ellos pero en realidad es que la única que comercialmente ha sido vial hasta ahora es Facebook y luego Facebook tiene una ventaja muy grande yo no trabajo para Facebook pero bueno puedo hablarles su nombre Facebook tiene una ventaja grandísima y es que es un ecosistema que está cerrado pero es a veces multidispositivo es decir no necesitas tener ningún tipo de dato externo para hacer una buena campaña de Facebook más precisión y eso los anunciantes lo han tenido rapidísimo pues eso ha funcionado muy bien y muy fácil mientras que otras plataformas no pasa lo mismo Twitter por ejemplo que nosotros estamos viendo cómo va a ser tiene el problema de la identidad la gente no se sabe quién es y el resto de redes pasa lo mismo te digo ya en la parte de dispositivos que nosotros manejábamos en la que si no tienes una capa de datos buena de identificación como tendría Google pues es muy difícil hacer cosas con decisión nosotros somos una empresa que somos bastante de números o sea todos los que lo desarrollan la gente que está ante ella son ingenieros no creen mucho en agilidad ni... o sea nosotros nos hemos vendido agilidad durante todos los años y nos ha encantado pero yo creo que esa época se ha acabado o sea la gente quiere que le garantices que llegas a chicas de 18 años para vender un perfume y no... y no bueno el 60% del público tal... etc... ¿eh? ¿eh? ¿eh?